Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Mateo 11 y 12 y también Lucas 11. Yo os haré descansar. Los fariseos y los escribas se habían encargado de hacer que la religión pareciera una carga difícil de soportar. Pero en ese tiempo ahí estaba Jesucristo predicando el Evangelio y diciéndoles a las personas que si ellos eran capaces de depositar sus cargas sobre Él, Él prometía aligerarlas. Cuando estudié este tema en la semana pensé, ¿cuáles han sido las cargas más difíciles para mí de soportar? Y mi mente se fue tal vez al pasado y pensé, bueno, fueron difíciles tal vez los tiempos en los que el dinero escaseó en casa y no hubo un trabajo. Esa fue una carga difícil de soportar o que algún familiar se enfermara. Y entonces recordé que las pérdidas para mí de la familia más cercana ha sido una carga muy difícil de soportar. Y recordé también que justo en el momento en que yo cambié mi manera de orar a Dios, cuando estaba en ese momento de aflicción, cuando la carga era demasiado pesada, cuando pasé por horas y por días orando a Dios para que la salud llegara. Pero fue en ese momento cuando yo entendí realmente que mi carga debería ser depositada ante Dios y más que nada ante Cristo. Y entonces recordé también que es Cristo quien prometió en las Escrituras llevar nuestras cargas porque las pagó en Getsemaní, porque ya pagó por ellas, porque ya sabe el sufrimiento que se siente, porque Él sabía con mucha anticipación todo lo que nosotros íbamos a sufrir aquí en la Tierra. Me llena de gratitud el pensar que Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir por mí y también por ti. ¿Cuáles son las cargas más difíciles que tú has tenido? Déjala aquí en los comentarios y dime, cuéntanos, ¿cómo le has hecho para salir adelante? Recordé también una Escritura que se encuentra en Mateo precisamente en el capítulo 11, al final del capítulo en el versículo 28 al 30. Dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahí está la invitación del Salvador. ¿Por qué es que la olvidamos? ¿Por qué razón cuando estoy pasando por momentos difíciles en mi vida de cualquier índole? ¿Por qué intento resolverlo a veces, muchas veces, a mi manera? ¿Y por qué desde un principio no he aprendido esta lección? Desde que se presenta esa aflicción, depositar esa carga sobre él, porque ahí está la invitación. Vengan a mí. Y en el versículo 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y me encanta el versículo número 30, porque dice, Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y saben por qué es fácil? Porque ya lo experimento. ¿Y saben cuál otra razón que va a aligerar nuestras cargas? Porque ya no las tendremos que cargar nosotros solos. Porque ya dividiremos. ¿No te ha pasado que cuando estás sufriendo algo y tan solo contárselo a alguien, ¿No te sientes como más ligero? ¿No te ha pasado que has estado en un funeral y justo cuando sepultan a tu ser amado, ¿No te ha pasado que respiras de una manera diferente? ¿Como que tu carga se ha aligerado también? Bueno, ahí está la invitación de Cristo. Viene otra vez a mi mente un discurso del Élder Bednar. En la Leona de abril de 2014, en la conferencia precisamente, dice que nosotros debemos soportar esas cargas. Cada uno de nosotros también lleva una carga. Nuestra carga personal está compuesta de exigencias y oportunidades, obligaciones y privilegios, aflicciones y bendiciones, opciones y limitaciones. A veces, quizás pensemos erróneamente que la felicidad consiste en no tener cargas. Pero llevar una carga es un elemento necesario y esencial del plan de felicidad. A mis pocos años de haber conocido el Evangelio, que tenía 11 años, es que nosotros no fuimos a la iglesia los domingos solo una vez, sino que íbamos en la mañana y en la tarde. Y eso decía, no, pues ya, ahí se me terminó el domingo. Conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a ver el día de reposo. No supe en qué momento. No supe en qué momento se me quitó el coraje de no ver la tele o de no jugar con mis amigos. Yo creo que fue algo que yo empecé a digerir poco a poco y así lo debemos hacer todo. Y no solamente hablando del día de reposo, sino con los demás mandamientos. Yo creo que es algo que tenemos que meditar en nuestras mentes y atesorar en nuestro corazón y decir, a ver, ¿qué tanto me ayuda? O poder entender, ¿por qué tengo que guardar el día de reposo? Y bueno, a mi tierna edad tuve que aprenderlo. Y lo aprendí. ¿Y qué tal cuando el presidente Nelson, hace como siete años, en un discurso de conferencia, nos habló de hacer del día de reposo una delicia? ¿Cómo te va con el día de reposo? ¿Se te hace difícil? ¿Se te hace pesado cumplirlo? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en esta escala que nos marcó el presidente Nelson? Dijo, ya no vamos a hacer una lista. Ya no vamos a hacer una lista de cosas que debemos hacer y que no debemos hacer en el día de reposo. Y me encantó lo que dice en el discurso y lo recuerdo con mucha facilidad. Él decía que mejor nos centremos en las cosas que estamos haciendo y qué mensaje le estamos dando a Dios con esas acciones. Si vamos a la iglesia, le estamos mandando un buen mensaje a Dios, que nos estamos acordando de su Hijo Jesucristo. Si servimos a alguien, también le estamos demostrando a Dios que estamos preocupados por nuestros semejantes. Si ayudamos a llevar a alguien a la capilla, también. Si le escribimos a un misionero, también. Si visitamos a los necesitados o compartimos lo que hay en nuestra mesa con alguien más, también. ¿Qué mensaje estás dispuesto a enviarle tú a nuestro Salvador Jesucristo y también al Padre Celestial? Déjalo aquí en los comentarios. ¡Adiós! Tus cadenas de hiel Él las quitará Si las pones a sus pies Espérate Deja tus cargas No avergues más Todo el mal Que dentro estaba Lo peor ya pasó Se vio de lección Y entendiste Lo que hay que aprender Libérate Deja tus cargas No avergues más Todo el mal Que dentro estaba Lo peor ya pasó Se vio de lección Ya entendiste Lo que hay que aprender Libérate Déjala Libérate Déjala Amigos Hasta aquí Te lo cuento en 10 Que puedas A partir de hoy Estar dispuesto A colocar Tus cargas En Jesucristo Y no olvidemos Su yugo es fácil Y ligera su carga Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Gracias.